Es evidente que a Nicolás respeto esto de meter la gamba hasta las cejas se le está haciendo un vicio, dueña. Hoy nuevamente casi lo linchan en las redes sociales por lanzar gratuitamente una serie de desubicadas preguntas a una joven víctima de acoso callejero que estaba reporteando. Pero qué puntería tenés, Nicolás. Y eso que fuiste el rey del corchito, ¿eh? ¡Luz, cámara, acción! Decidí volver en subte porque me acordé de la extensión horaria que estaba abierta hasta más tarde. Y una persona en moto se me acerca, pensé que me iban a robar. Y me arrincona contra la pared y me toca. Apenas bajo al andén, esa persona que estaba del otro lado de las vías, me empieza a mostrar sus genitales, así como si nada. Y yo como que en un momento pensé que era un chiste, digo, no me puede estar pasando esto, o sea, dos cosas juntas. Escuchen, escuchen. Hay que abrir el paraguas porque hay mucha sensibilidad con todo. ¡Ojito, eh! Esto no es ninguna excusa, pero la pregunta es... La grieta. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más, estabas vestida con pantalones, como tal. ¿Vos sí sufriste acoso? ¿Te sentiste acosada? Sí, sí. Siempre hiciste personajes también sexys. Siempre hiciste personajes también sexys. ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. Pero es ahí... Perdón, te voy a decir algo. Pero eso es como justificar, como hiciste personajes sexys... No, bueno, pero digo que estás más cerca de la línea de peligro al hacer personajes sexys. ¿Qué dice? No digo que estés más permitido que te acosen. Lo que estoy diciendo es, si estás haciendo personajes sexys... Cuidado. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más, estabas vestida con pantalones. Me daría un descanso. Ya aclaro una y mil veces. No es que justifique que si estabas con una minifalda y unos tacos de 20, justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como querés. Está claro. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Pero lo que queremos empezar a investigar es saber si también un poco, no se está generando un poco más, si vas de noche vestida muy sexy, si conviene hacerlo, no conviene hacerlo. Sería útil saberlo, más allá de la justicia o no, en el acto. Sí, 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 ya entiendo la pregunta. ¿Qué le contesta? Me ha puesto el uniforme de trabajo, pantalón negro y camina blanca, manga tres cuartos. Lo repito porque vale la pena. Pantalón negro y camina blanca, manga tres cuartos. O sea que nada sexy, se fueron como te tocó a vos porque te tocó a vos, no era que estabas provocativa. ¿Cómo? No era que estabas provocativa. Ah, bueno. No era que estabas provocativa. Callate la boca. Que me parece que el hombre que comete ese tipo de abusos, Nico, toca a una mujer, sea cual sea el estado. Digo, pero el problema lo tiene él, no a la mujer según la ropa. Es verdad, puede ser, puede ser. ¡Claro, boludo! Clarín, repudio a Nicolás Repeto por una pregunta que le hizo a una mujer acosada. Es de no creer que en Telefe Noticias Repeto le esté preguntando a una víctima que sufrió acoso, manoseo y exhibicionismo si estaba vestida sexy. Por Dios, estos hombres conducen un noticiero e informan danasco. Pero no contento con bandearse mal con su entrevista, el conductor volvió a la carga. Esta vez contra Aixa Rizzo, protagonista y denunciante hace un par de años de otro sonoro caso de acoso. Igual los aracatundeó a Nico con su verba y le dio pa' que tenga, doña. Y la cosa no termina acá. Esta pregunta de por qué primero denunciamos en las redes, es por un lado porque sabemos que en este país a veces vas a denunciar que tu marido te golpea y quizás no te toman la denuncia. Y encima te quieren re-victimizar, por ejemplo, el preguntante que tenías puesto. O ese tipo de preguntas que lo único que hacen es poner la culpa sobre la víctima. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más. Estabas vestida con pantalones. Agarrate los pantalones. Con respecto a la pregunta de qué te pusiste, yo sé que se enojan las mujeres cuando se las dan. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es posible o no estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy. Te está midiendo y mirando. Y tenés derecho a estarlo, claro. No, yo no digo si tenés derecho o no. Pero vos sos boludo. Ojo con esto de no ponerse tan sensible que tienen derecho a todo. ¡Stop! 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 Ojo con esto de no ponerse tan sensible que tienen derecho a todo. Es por estas cosas no miro más televisión yo. Es cibotano por 70 años y volvió a parir en el que cuomo. Cuesta, eh, mantener la práctica y perder el 7 de século. Bajín y manicom en grado de hablar, eh. Cuomo senza fin. Con esto e imbécil al mismo tiempo. Misocino Reri no se deja llevar. Por ciertas tendencias que avanzan sobre el pensamiento de esta época. Los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos. ¿Por qué siempre lo mandan para ese lado? Siempre lo mandan para el lado que nosotros queremos decir. Porque es una cuestión cultural. ¡A ver si aprende de una vez! Si seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no. No es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. Nicolás Repeto, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Cada esquina que vamos los hombres nos acosan. Entonces eso es parte de esta cultura, es parte de pensar qué tenía puesto, por qué le pasó. No están enfermos, son hijos sanos de la cultura que tenemos, que es machista y les enseñan a los hombres a que las mujeres son su propiedad. Y si lo dejan y no les gusta lo que hacen, la pueden matar, las pueden acosar y pueden hacer lo que quieran. No son enfermos, son hijos sanos de esta cultura que hay que cambiar. Fíjate esto. Bueno, no nos tenés muy bien vistos a los varones, Aixa, me parece. Pues primero porque no todos somos así y no puedo creer que en todas las esquinas se hace un acoso. ¡Basta! Si no lo podés creer, quizás no estás haciendo bien tu labor de periodista, porque justamente es algo que ocurre. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más, estabas vestida con pantalones. Ojo con esto, de no ponerse tan sensible, que tienen derecho a todo. Bueno, no nos tenés muy bien vistos a los varones. ¡Gracias!